Bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es Eri Muli Bebadillo, cardiólogo intensivista del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles el Diplomado Cardiología Clínica Basada en la Evidencia, que en alianza estratégica entre nuestra universidad y el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR hemos preparado para ustedes. La finalidad del presente diplomado es actualizar y afianzar nuestros conocimientos en temas tan prevalentes en nuestra práctica diaria como lo son el síndrome coronario agudo, el síndrome de falla cardíaca, las valvulopatías, las enfermedades de la aorta y las diversas arrendas cardíacas. Sin más preámbulos y reiterándole la bienvenida y esperando que el presente diplomado sea de su agrado, me despido de ustedes.